Bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los videos. Ya saben, mi nombre es Mauricio Morales y el día de hoy están de nuevo en la cocina de Borrego. Vamos a cocinario o vamos a hacer crepas con espinacas. Sí, por supuesto, algo saludable al fin en esta sección. Después de tantas cosas que me estaba haciendo. Bueno, sí, un poquito más saludable. Aquí está la crepa con un relleno deliciosísimo. Ese lo preparó mi esposa. Yo me encargo un poquito de las crepas, así que, ¿quieren saber cómo lo hice? Vamos a verlo. Primero hierves dos tazas de espinacas. Dos tazas de leche. Una y media taza de harina. Un huevo. Todos los ingredientes los vas a poner en la licuadora. Con un ingrediente adicional, le vas a poner una pizca de sacos. bien pues bueno después de tener la mezcla ya vieron ustedes esto es lo que nos queda después de tenerlo todo en la licuadora de licuarlo por supuesto aquí pues bueno para el relleno utilizamos un poquito de media crema champiñones, cebolla bueno esto ya sería mucho tiempo en televisión pero bueno aquí en donde ustedes lo están viendo para prepararlo, no tenemos tanto tiempo y aquí queda la crepa de espinacas con este relleno delicioso buenísimo por supuesto muy saludable para que ustedes mantengan la línea y no anden ahí comiendo cualquier cosa ya saben mi nombre es Mauricio Morales y esta es la Cocina Borrego hasta la próxima Chau! 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 Chau!